hola muchachos en este vídeo está pensado para responder a todas sus preguntas en respecto a la instalación de la máquina virtual entonces les pido que por favor lo miren con mucho detenimiento no voy a saltar ningún paso además de la descarga de la máquina virtual pero lo voy a mostrar todo en principio con este vídeo no debe no deberían tener absolutamente ninguna duda y si hay problemas va a ser desde el punto de vista del sistema operativo que están usando ok entonces empecemos por el principio como les dije si ustedes se van a la página de atlas open data en la parte de virtual machines van a ver la versión s plus ok esta es la máquina que deben descargar y como ven tiene un tamaño de poco más de 3 gigabytes sé que muchos ya la tienen yo también la descargue hace un par de días para hacer mis test para estar seguro de que estaba trabajando aquí está en mi carpeta dobla el 5 de junio y es 3.36 una vez descargada ok entonces mi máquina está descargada y en mi computadora el otro detalle es súper importante es ir a virtualbox y como ven no tengo ni que buscar ningún link sencillamente lo pongo en google y va a ser el primer resultado que consiga dependiendo del sistema operativo que estén usando van a tener que descargar obviamente la versión correcta entonces hay para windows y si se van acá vamos a abrir una pestaña diferente aquí ya hay la instalación no lo voy a descargar obviamente no tengo windows hay para distribuciones de linux si yo clico acá el website me debe llevar a distintas versiones sé que varios de ustedes tienen ubuntu aquí hay las varias versiones de ubuntu tienen que estar muy muy pendientes de qué versión tienen y de qué procesador tienen 64 gb o si 64 bits perdón o 32 más seguro que sea 64 pero de verdad hay infinidad de modelos de máquinas y tienen que estar muy pendiente de este detalle si si virtualbox no está funcionando es aquí donde deben resolver su problema la máquina virtual todavía no hay ningún problema si hasta que no tengan instalado virtualbox de manera sólida no empiecen con la máquina entonces instalen virtualbox él luce así una vez instalado es un una aplicación muy sencilla a la derecha a la izquierda perdón van a aparecer todas las máquinas virtuales que tengan instaladas obviamente la primera vez que salen alguna no va a haber nada acá yo ya tengo una que es con la que desarrollo los proyectos entonces lo que voy a hacer es insisto tengo mi máquina virtual descargada y virtualbox descargado e instalado para el sistema operativo correcto una vez que estoy aquí me voy a files donde sea que lo tengan import appliance y aquí en esta carpeta con este loguito de la carpeta voy y busco dónde está la mía como vimos antes está en doble y está aquí la que pesa 3.36 el 5 de junio de hecho como se dan cuenta es la única máquina virtual que tengo bueno por aquí hay otra parece bastante viejita es decir si el formato no es oba no lo van a ver accesible lo van a ver con este gris no que común cuando un archivo no se puede abrir entonces su oba de tres puntos y algo gigabytes abro le digo continuar estas son las especificaciones que hay le digo reinicialice las direcciones mag esto es por si para ponerla de verdad limpia digámoslo así y sobre todo si ustedes van a ponerla más de una vez ustedes pueden usar más de una máquina virtual clic en esta casilla por favor no es que no va a trabajar si no la clica pero es una sugerencia positiva e insisto que disculpen que sea tan incisivo pero no hay manera más fácil de hacer esto así que por favor síganlo con atención importar va a tomar un tiempo dependiendo de su computador entre más veloz tenga más memoria tenga más tardará o menos aquí como se dan cuenta va a tardar un poco menos de dos minutos el reloj siempre se va ajustando esto lo voy a dejar en tiempo real para que lo vean mientras tanto mientras esto va pasando yo voy a volver al website de atlas open data eso también se lo voy a poner en el link en la descripción los dos links que tienen que visitar acá este y el que se llama analysis roadbook ok de aquí vamos a sacar los los notebooks que vimos en las clases pasadas ok ustedes en esta máquina virtual que ya descargaron y que estoy instalando justo ahora ya no le quedan sin algunos segundos hay unos notebooks pero hay unos más actualizados y quiero que ustedes los tengan y empiecen a trabajar con eso también ok entonces nos vamos a ir a esta página rootbook insisto aquí si ustedes bajan un poco yo coloqué esta línea explícitamente para ustedes para el curso de se vale en cómo descargar estos notebooks entonces vamos a tener esto aquí guardadito para cuando tengamos la máquina virtual rodando poder descargar los notebooks entonces es una sola línea que también voy a pegar en la descripción pero que está aquí volvemos acá algo le pasó a esto vamos a ver machine already exists ok entonces yo ya había descargado esto lo tengo que eliminar donde está y me parece genial de hecho que vaya aparecido este problema porque así pueden ustedes darse cuenta de que tienen que leer con calma los errores que aparecen antes de de empezar todo de cero entonces yo esta máquina virtual obviamente ya la tenía dice hay un pat aquí Arturo Sánchez que ya existe yo lo voy a copiar en este caso me voy a abrir una nueva terminal por aquí mismo voy a pegar eso elimino hasta el a ver, a ver, a ver ajá aquí hay un espacio por eso es que también les digo es muy importante no usar espacios porque siempre siempre hay problemas aquí llegué entonces dice que había un archivo que es este que se llama Atlas Open Data que existe ya es cierto aquí está y de hecho fue el mismo 5 de junio que fue cuando la descargué entonces yo esta máquina la voy a eliminar aquí hay varias cosas yo voy a hacer sencillamente RM a esta máquina que estaba aquí ahora ya ese archivo lo vuelvo a listar y voy a decir que no existe me minimizo esto por aquí y lo vuelvo a intentar le digo ok perfecto tienes razón yo me vuelvo a dejar en la presentación anterior yo le voy a decir que reinicie las MAC y la importe ok vamos a decirle cancelar y volvemos a empezar pap 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 ok reinicio las MAC e importo esperamos nuevamente entonces cuando entremos a la máquina virtual vamos a tener que trabajar con 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 la terminal es importante que eso lo tengan lo tengan presente donde a donde fue mi terminal creo que se perdió vamos a abrir otra aquí está vale aquí está entonces nosotros vamos a a trabajar con la terminal es importante nosotros no vamos a hacer mucho de código en el sentido de o mejor dicho no mucho trabajo en la terminal pero es importante que la conozcan lo vieron en clases pasadas sobre todo con Francisco también es muy importante tenerla entonces sistemas operativos de tipo UNIC como MAC o Ubuntu les puede servir pero no es necesario si ustedes como van a tener la máquina virtual insisto dentro de esta máquina virtual es Linux y la pueden poner en cualquier sistema operativo que tengan entonces bueno esperemos acá como no podemos hacer como en un programa de cocina y sacar el pastel ya cocido esperamos un poco ok ahora sí aquí está tengo una nueva máquina esta es la vieja de hecho mira dice que está apagada desde el 27 de octubre 27 de mayo y esta otra que fue ahora mismo básicamente ok entonces esta que ustedes están aquí es la segunda que yo instalé ok como ven es exactamente el mismo nombre y quiero que lo que lo vean ustedes mismos es exactamente el mismo nombre que tiene este archivo acá ok esta que está acá entonces vamos y como ven si ustedes la descargan del website tiene la fecha del momento en que se empaquetó y eso fue el 25 de mayo del 2017 27 de mayo del 2017 vamos a encender esta máquina sencillamente dándole start al inicio como se han dado cuenta no hemos hecho absolutamente ningún paso complejo sencillamente ha sido insertar la máquina importarla resetear las mac importar esperar encender no hay mucho que hacer acá ok hemos llegado a la máquina virtuales entonces como ven el fondo el fondo es distinto al de la clase de root pero es en otro sentido es la misma voy a abrir la terminal hay una terminal acá ok y si le damos ls ustedes se darán cuenta que hay varios folders varias carpetas desktop notebooks y root root es donde está root instalado si ustedes le dan root sin ningún tipo de setup insisto allí ya hay root 6 punto 6 en este caso yo lo voy a hacer quick punto q no lo vamos a usar insisto vamos a dentro de notebooks entonces me voy dentro de la carpeta de notebooks y veo que dentro hay varias cosas hay un par de hay un solo ejemplito una imagen y un y un archivo de root yo voy a descargar entonces los archivos de de los notebooks nuevos perdón los que les mencioné usando esta línea que ya vimos acá root analysis ¿verdad? esta es una sola línea de comando como les he dicho varias oportunidades son dos computadoras distintas la computadora de verdad en la que estoy ahora y la máquina virtual que es esta yo no puedo porque son dos computadores distintos compartiendo hardware pero dos computadoras distintas yo no puedo copiar aquí y pegar acá sencillamente no puedo entonces abro un web browser desde acá y me voy a la página que les estoy diciendo y aquí voy para abajo con calma como ven la máquina virtual es un poco más lenta porque ella suele estar compartiendo recursos con la con la máquina real ok entonces va a tomar un tiempo como en despertarse digamoslo así ok vamos a buscar la línea la selecciono botón derecho copio me voy a la terminal botón derecho pego enter lo que estoy haciendo es clonar el repositorio de donde están esos notebooks en github aquí se va a descargar esto igual dependiendo de su conexión tomará un poco más un poco menos ya lo tengo si hago ls verán que tengo un folder que no tenía antes en este caso se llama notebooks que está también dentro del ya llamado notebook si voy a s veo que tengo varias varios otros folders también entonces vamos a listar esos que están allí este que dice noviembre 2017 versión 1 es el bueno dentro de eso ustedes se darán cuenta que tengo los notebooks número 1, 2, 3, 4 hasta el 10 ok hasta aquí hemos hecho descargar la máquina virtual descargar virtualbox importar la máquina virtual encender la máquina virtual abrir el portal de Atlas Open Data copiar la línea pegar la línea y dentro del folder ¿cómo es el folder? notebooks notebooks novembre 2017 y aquí es la única línea de comando y la voy a limpiar para que lo vean la única línea de comando que les hace falta que es root menos menos notebook menos menos notebook enter lo que va a hacer es abrir una pestaña más en el navegador que ustedes ya tenían si el navegador está cerrado lo va a abrir completamente ok y aquí tienen los notebooks le voy a dar click al segundo por ejemplo vamos pues ahí está aquí está el notebook número 2 yo voy a cerrar esta pestaña ya no la necesito siempre traten de mantener sus cosas lo más limpias posible subo esto un poco esto lo pueden refrescar Firefox es buena idea yo lo voy a cerrar ahorita para no perder mucho tiempo y aquí está el notebook como ve ya está corrido porque las celdas están numeradas dice 7, 8, 9, 10 entonces y bueno no está el plot vamos a correrlo o sea a este punto ustedes no han hecho más sino que tomar los recursos yo voy a kernel le digo restart and clear output restart and clear output lo que hace es limpiarlo todo así que las celdas van a quedar ahora limpias es decir no va a haber ninguna numeración como se acaban de ver aquí a la izquierda y bueno los bloques que no estaban pues siguen sin estar ahora véanse que acá yo estoy leyendo un archivo desde internet ok voy a darle kernel perdón cells correr todo y lo va a correr todo uno a uno hasta ahora haciendo el loop y por eso se para acá cuando termine me hará un histograma y después el mismo histograma escalado a uno que fue también parte de lo que vimos en la clase pero con el notebook de en en python ok entonces esperemos un poco a que este loop se dé como les dije estoy leyendo de de el archivo que está en internet está acá directamente del servidor esperamos esperamos insisto es importante que si en ubuntu por ejemplo aquí virtualbox les da alguna instrucción en particular ustedes la sigan al pie de la letra y tomen la versión justa ok para aquellos que usan windows es mucho más fácil para aquellos que usan más también es mucho más fácil pero aquí no hay ningún tipo de complejidad más que estar atentos a que están descargando ok donde está mi máquina virtual sigue corriendo mientras esto sigue corriendo yo voy a volver atrás para mostrarles más cosas aquí por ejemplo pueden ver los notebooks que están corriendo en ese momento tengo obviamente el número 2 que ya lo abrí yo puedo abrir otro por ejemplo el número 9 vamos a ver no le presten mucha atención a este tipo de cosas esto es la imagen que no la toma desde internet esto lo pueden limpiar pero de hecho ahora les voy a mostrar como resolver esto o resolverlo no sencillamente limpiarlo esto es porque si ustedes le dan doble click encima de la celda como acabo de hacer está tomando una imagen que de hecho no la encuentra entonces yo puedo tratar de ver si la encuentro acá corro esta celda no esta es la imagen del logo de Atlas y no está por allí entonces yo puedo por ejemplo sencillamente agarrar esta celda y cortarla igual esto no me interesa y elimino esa celda este logo en particular está hecho en Python y usa tirores vector es bastante interesante así que les recomiendo también que lo revisen lo revisen los pies tampoco son tantos aquí voy a esperar a que esto termine para que lo puedan ver como se dan cuenta se va sumando se van sumando los notebooks que están corriendo son todos aquellos que estén abiertos ustedes pueden apagar los notebooks sin tener que cerrar todo eso hay una pestaña aquí arriba que dice running ustedes pueden ver quienes están encendidos y por ejemplo darle shutdown o sea para eliminar procesos que no están usando por ejemplo si les muestro la terminal también es otra cosa importante aquí es importante para el conocimiento no es que debieran hacer nada con esto este su terminal al haber ejecutado este comando root--notebook en singular root- espacios menos--notebook lo que está haciendo es servir como de servidor un servidor local en su computadora donde corren los notebooks ok y les estaba diciendo por ejemplo que está pasando aquí dice abrimos el archivo 9 lo está salvando hay un proceso de guardar automático cada cierta cantidad de segundos se va guardando automáticamente esto para que no pierdan para que no pierdan trabajo esto finalmente ha terminado entonces es bueno ver lo que dice que salva pero así como siempre hemos aprendido en nuestras vidas trabajando con computadores siempre que estén trabajando con algo salven y aquí está el disco el logo el icono mejor dicho entonces esto terminó como ven ahora tengo mi plot esto son lo vimos también en la clase 7.500.000 eventos son bastantes por eso toma un tiempo es bueno practicar con menos eventos aquí está el mismo histograma reescalado entonces funciona bastante bien eso es todo si yo quiero terminar la manera más sana de hacerlo pero no es que tiene que ser así es que yo apago cada uno de los notebooks es decir termino los procesos de manera correcta es más como higiene en la computadora cierro esas pestañas no me olvido de salvar antes de guardar cierro esta otra y aquí en la terminal simplemente puedo cerrar la terminal y acabar con todo o si tengo varias pestañas sencillamente hago control c y me va a preguntar está corriendo quiere de verdad apagarlo les dicen que sí enter y ah bueno me tardé mucho creo no answer en 5 seconds entonces lo vuelvo a dar otra vez control c y respondo sí listo ya no tengo notebook exit vuelvo a mi máquina para apagarla correctamente hago como en una computadora real voy a inicio apagar shutdown y esto bueno se desaparecerá en pocos segundos entonces atlas para descargar la máquina virtual y para leer la línea insisto no van a poder copiar de una de la máquina virtual a la máquina real o viceversa no digo que sea imposible pero en este caso no se puede si alguien está interesado puede ver más en esto en internet pero no es asunto de esta clase virtual bots escojan el justo y nada este video insisto debería responder absolutamente todas las preguntas vayan atrás o alante tantas veces como quieran para que vean los detalles de donde he clicado y insisto no creo que haya otro modo de hacerlo saber así que ánimos con eso y terminen terminen mejor dicho déjenme saber cuando estén ya instalados chao